Quiero empezar, sigue agradeciendo a este consejo, en primer lugar a la doctora Ana Isabel de Andrés, director del instituto, al secretario académico, doctor José María Lados, además de eso, agradecer a la presencia y ayuda también para que este foro se pudiera dar al embajador de Nicaragua en Argentina, al embajador, perdón, de Argentina en Nicaragua, Marcelo Felipe Valle, agradecerles personalmente a ustedes su presencia, su interés, creo que vamos a tener un conversatorio muy bueno, vamos a intentar en pocos minutos poderles transmitir de alguna forma alguna experiencia que se tiene en Centroamérica sobre la base de los encadenamientos regionales de valor en la producción. Es un tema que realmente se originó de una pregunta que el excelentísimo embajador de Argentina y Nicaragua, don Marcelo, hizo en un foro ya en Centroamérica, ¿verdad? Y dice, yo quiero saber un poco de estos encadenamientos de valor internacionales aquí en Centroamérica. Y precisamente porque también nosotros creemos que alrededor del interés que puede haber en ustedes, ese es un tema que puede ser el pie o la punta de lanza para continuar trabajando por las relaciones internacionales, la integración aquí en el MERCOSUR y creo que trae muchas oportunidades para discutir, para investigación científica, todo lo que nosotros no podamos imaginar. Por eso es que de alguna manera el tema se trae aquí a la mesa y yo traigo precisamente algunos estudios que voy a dejar aquí con la directora, ¿verdad?, en Centroamérica. Yo traigo prácticamente, soy embajador de lo que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana Centroamericana este día porque ellos ya tienen lo que es un estudio sobre la inserción de Centroamérica en cadenas globales de valor. Este estudio del 2016, ¿verdad?, es un estudio sobre la posibilidad de Centroamérica de cómo integrarse en las cadenas de suministro a nivel global. También traigo conmigo un perfil de proyecto sobre el fortalecimiento de cadenas regionales de valor en Centroamérica, que es un proyecto que se está ejecutando con la CEPAL, ¿verdad?, con la Secretaría General Alicia Bárcenas y la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica a efecto de identificar, de hecho en los estudios que yo traigo ya están identificadas, cuáles son las producciones que tienen más índice de valor para y prioridad sobre la base de la cual se pueden hacer esos encadenamientos en la industria, en la agricultura, en los servicios de Centroamérica y cómo es la metodología que se va a implementar. Es decir, son documentos ya terminados, son investigaciones, identificaciones ya terminadas y yo pues espero también dejarlas acá, directora, para que ustedes en algún momento, si ustedes quieren hacer uso de ella, pueden tenerlas a la mano. Bien, yo pues realmente tenemos tan poco tiempo, pero no puedo dejar de mencionar algunos aspectos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta, porque me imagino que no solo en Centroamérica, sino en cualquier proceso de integración, no es fácil llegar al objetivo de tener una unión a bandera, una zona libre de comercio o un mercado común perfecto y con eso decirle que si se avanzaba o no se avanzaba en un proceso de integración y que si es útil o no es útil un proceso de integración regional. En ese sentido quiero decirles que el proceso histórico de Centroamérica nos ha dejado muchas experiencias de alguna forma de las cuales nosotros debemos de aprender, porque precisamente Centroamérica que es una región de países muy pequeños donde se comparte de alguna forma la vida diaria, cuando hablamos de la vida diaria, es decir, donde se comparte el medio ambiente, los recursos hídricos, donde las fronteras son accidentes geográficos en los que un corredor biológico no para de un país a otro, sino que el corredor biológico se comparte en toda la región, donde el tema de salud, por ejemplo, ante una epidemia infectocontagiosa como lo puede ser el ébola o el zika, no hay acción individual que permita proteger la salud de los habitantes de un país, sino es a través de la acción colectiva. Es fácil entender entonces que los procesos de integración son multidimensionales y que el tema de integración económica no es ni único, ni el definitorio de última instancia, pero sin embargo traemos un tema económico, pero como vamos a ver, este tema económico tiene que ver con un objetivo de desarrollo, con un objetivo de desarrollo que trasciende el aspecto económico a un aspecto multidimensional, sectorial, si queremos verlo íntegro de lo que es el desarrollo de la región. Y Centroamérica, en la experiencia que tuvo con el proceso de sustitución de importaciones en los años 60, derivado también de una propuesta que hizo la Cepali y de un argentino, Previch, ¿verdad? Fue una propuesta que en algún momento generó un desarrollo industrial fuerte, no lo podemos negar. Pero la tradición centroamericana venía de hacer tratados bilaterales de libre comercio, de una diversificación agrícola exportadora muy buena, que precisamente permitió que todo ese dinero que sería creado alrededor de las exportaciones y de los tratados de libre comercio permitían industrialización a Centroamérica. Entonces, en los años 60, Previch lanzó una propuesta de industrialización, de sustitución de importaciones en un mercado cautivo, que sería el mercado común centroamericano, que sí generó de alguna manera una riqueza en Centroamérica en sus primeros años. Pero ustedes deben de saber que ese modelo económico tenía por objeto privilegiar la industria. Y eso llevó a un aspecto contrario, que fue el descuido o el no privilegio a la agricultura. Entonces, pasamos de ser productores de productos primarios a ser productores de productos finales, que fue uno de los errores en teoría económica que se comprobaron que había sido una mala coordinación de lo que se iba a hacer en Centroamérica para empezar. Dado que en los años se comprobó que el hacer producto final y descuidar el producto primario llevó a un agotamiento mínimo de la economía, porque en poco tiempo eso demostró que nosotros necesitábamos más divisas para cambiar la tecnología de punta, porque los productos finales requieren cambio de imagen, requieren cambio de calidades, y entonces eso provocó de alguna manera que el sistema mismo se agotara. Entonces empezamos a exportar más materia prima que exportar producto final. Y entonces se comprobó también que las industrias que siguen actualmente en Centroamérica muy fortalecidas son las que escogieron hacer producto intermedio. Y en ese sentido, por ejemplo, la industria textil en Centroamérica es una de las industrias más fuertes a nivel mundial, y la industria textil es producto secundario, no es necesariamente el producto final. Es decir, hilos y telas, teñidos, es en este momento una de las cadenas de valor más fuertes que tiene Centroamérica, porque incluso en la última Unión de la Volvera llegó entre Guatemala y Honduras, precisamente uno de los encadenamientos productivos de mayor peso es el teñido de hilos. Entonces Guatemala hace ese hilo y se teñe en Honduras. Entonces ese encadenamiento a gran escala en cantidades que demanda el sistema internacional con cierta calidad, competencia, ya existen en Centroamérica. Pero vuelvo a regresar a la historia, porque me adelanté demasiado. Y entonces en ese proceso de integración económica que de alguna manera se generó un espacio de industria, pero a la vez, vuelvo a repetir, un agotamiento porque en pocos años se dieron cuenta también que el establecer ese tipo de industria requería del apoyo del sistema financiero internacional, ustedes saben que hubo una crisis financiera internacional, la demanda de precisamente de tener cambios de tecnología, porque los productos finales requieren cambio de tecnología y requieren inversión constante para poder satisfacer el mercado, sobre todo en las exportaciones. Entonces, aparte de otros problemas que hubieron, llevaron a Centroamérica una crisis interna, la Guerra Fría y todo lo que pasaba alrededor colaboró y convulsionó en nuestra región, de tal grado que la crisis fue tan fuerte que habíamos llegado a un momento en el que ningún país de Centroamérica estaba salvo de los conflictos internos, de la interinvasión de fuerzas foráneas en territorios que no estaban en conflicto, etcétera, etcétera. Eso pues llevó consigo que el G3, Colombia, Venezuela y México, se unieran a efecto de colaborar con Centroamérica, que celebraran un acuerdo deportado para la paz y el desarrollo y que ahí se comprometieran a tener un plan de desarrollo, ya no solo viendo ese proceso de integración económica que estaba totalmente divorciado de un criterio de desarrollo social, no había una comunión entre lo que era el desarrollo económico y el desarrollo social y por lo tanto no se pensó precisamente en los efectos sociales de la integración con el mercado común centroamericano y entonces vienen ahora y dicen aquí hay que buscar una solución para Centroamérica que no puede ser más que llevar a la región en una región de paz, libertad, democracia, paz, libertad, democracia y desarrollo, porque no hay paz, o sea realmente en Centroamérica había guerra y entonces se comprendía que no podía haber paz y no había desarrollo, que no podía haber paz y no había democracia, que no podía haber paz y no había libertades. Entonces claro, la recuperación de la democracia en Centroamérica fue un trabajo de muchos años, desde 1986 hasta 1991 que se suscribió un nuevo tratado que tiene como visión un plan de desarrollo para la región. Desde entonces se conceptualizaba que una solución para Centroamérica no podía venir de la acción de un Estado, sino de la acción de todos los Estados, que teníamos realmente una crisis de toda índole en Centroamérica. Entonces ahí se mete el germen nuevamente, se regresa a lo que nosotros hacíamos bien, al libre comercio, antes del Tratado General de Integración Económica que se propuso un mercado cautivo de sustitución de importaciones que de alguna manera se rotó y no fue una decisión favorable para Centroamérica. Entonces en el protocolo de Bucigal para los ingredientes en materia económica son muy claros. Preparar a la región para que se inserte de manera efectiva en el comercio internacional. Ese es el fin fundamental del proceso de integración centroamericana cuando recupera la democracia, cuando recupera la institucionalidad democrática, cuando recupera los procesos de respeto, respeto a los derechos humanos y el respeto a algún sufragio universal, la alternabilidad en esos años de los años 90 al año 2000. Entonces todo eso, vuelvo a repetir, fue un trabajo de años y ese proceso de integración económica como otro modelo ya de integración que tiene que ver más con, vuelvo a repetir, con la inserción de Centroamérica en el sistema internacional es uno de los principios fundamentales del proceso de integración económica a partir de 1991, a partir de que se decide actuar sobre la base del regionalismo abierto y actuar como región en el sistema internacional y insertar a la región en el sistema internacional. Eso está conceptualizado. Es decir, la posibilidad de que Centroamérica de manera conjunta, con su sistema productivo, pudiera insertarse con mucho más efectividad en el concierto internacional, es un diseño que está desde el principio del sistema de integración centroamericana a partir de los años 90 y no es algo que en este momento se esté autorizando por ningún tratado, es decir, eso ya está como uno de los objetivos del proceso de integración centroamericana. Obviamente, en el proceso de integración centroamericana hemos avanzado tanto que lo que es la homologación arancelaria en Centroamérica de los productos originarios ya anda por el 98%, es decir, que solamente un 2% falta para completar la zona de libre comercio, que radica solamente en cuatro productos, café, azúcar, derivados del petróleo, derivados del alcohol, medicamentos ya hay acuerdos, han avanzado los medicamentos. Pero en esos cuatro rubros están 200 productos, que son los que no hay acuerdos. Pero por todo lo demás es el mismo requisito arancelario y no arancelar, normas sanitarias, autosanitarias, de peso, de medidas, de nombres, todo uniformado, es decir, hace falta muy poco. Sin embargo, en esas áreas donde realmente hay fortaleza, es decir, en las áreas donde no hay acuerdo donde más fortaleza tenemos, porque precisamente nosotros podríamos, sobre la base de la idea que tiene la Alianza del Pacífico, que también es un encadenamiento productivo, poder exportar café de calidad todo el año a China o a cualquier mercado que demande ese tipo de producto. Pero la empresa privada, digamos, no llega a acuerdos sobre la base de que cada quien quiera seguir negociando con el sistema internacional, son precios. Y efectivamente hay países que tienen muchas más posibilidades de colocar su café en Estados Unidos, colocar su café en Europa, y entonces dicen, bueno, pero si yo lo hago muy bien, ¿por qué voy a unir con nosotros centroamericanos para hacerlo muy bien? El azúcar es el mismo caso, es decir, somos productores de azúcar en grandes cantidades, es decir, que unidos, como Centroamérica, pudiéramos realmente sacar mucho provecho en el sistema productivo internacional, en la producción y en la dinamización de las importaciones de esos productos en el exterior. Entonces, definitivamente tenemos ahí un problema. En cuanto al arancel común externo, obviamente también nosotros andamos por arriba del 90% de homologación de aranceles, del arancel externo común para completar la unión de adenero. Sin embargo, pues el protocolo de Guatemala permitió que hubiera la posibilidad de que los países negociaran bilateralmente o de manera unilateral acuerdos de libre comercio que perforan diariamente el arancel externo del centroamericano, del 90 y pico por ciento, prácticamente hemos bajado a un 70, pensando en que hay perforaciones que no logramos contener en el proceso. Es algo que habrá que repensar porque no hay una consulta previa sobre los acuerdos bilaterales. Sí la existe, pero no es obligatorio y entonces ahí es donde hay problemas para tener un arancel común externo bien fortalecido y proteger realmente la industria y la producción regional sobre la base de una necesidad obvia que tienen los empresarios nacionales de todos los países centroamericanos. Pero se está bajando sobre eso. Pero vuelvo a repetirles, hay una cantidad de avances, ¿verdad? Obviamente se tiene un mercado eléctrico regional desde Delicia hasta Panamá con una sola línea eléctrica, con redes de operadores nacionales donde se compra y se vende electricidad diaria. En este momento el examador vende electricidad a Panamá, le compra electricidad a Guatemala, etc. Es decir, hay un mercado eléctrico funcionando con regulaciones comunitarias. Hay un administración del espacio aéreo común. A partir de los 20.000 pies, la administración del espacio aéreo, la navegación, la seguridad se administra común, de manera común. Hay, en el concepto de Centroamérica como Centroamérica como país, tenemos 22 puertos. O sea, no es, El Salvador solo tiene dos puertos en el Pacífico, pero juntos tenemos 22 puertos. Es decir, tenemos una conectividad, si hablamos de aeropuertos y cuartos tenemos una conectividad impresionante. O sea, ni Colombia, ni Perú, ni Ecuador, no tengo datos de aquí de Argentina, igual la fortaleza en comunicaciones y servicios que puede dar Centroamérica unida. Porque claro, nosotros, cada país tiene que tener un puerto, entonces tenemos 22 puertos, porque aunque sea un área pequeña, Costa Rica tiene su puerto en el Pacífico, tiene su puerto en el Atlántico, entonces todo eso que le estoy diciendo, es importante para el tema que realmente nos sale esta mañana. Y por eso les decía que está poco el tiempo, porque al final no podemos entender el tema de los encadenamientos de valor si no entendemos que al final no puede haber encadenamientos de valor, si dentro de nosotros mismos, un hilo que viene de Guatemala y que se va a teñir a Honduras, no puede haber encadenamiento de valor si no circulan como si no se tratara del mismo país. Es decir, ese hilo en cantidades mayores no puede tener ninguna restricción para circular de un país a otro. Y Honduras para que pueda, o Guatemala para que pueda importar ese producto solicitado en el mercado internacional, en cierta calidad, en cierto marco, en ciertas especificaciones técnicas, necesita puertos, necesita servicios, necesita electricidad. O sea, ¿cómo nosotros podemos hablar de un encadenamiento de valor si no tenemos segura la electricidad? Es decir, en Centroamérica la tenemos segura, porque si el Salvador no tiene operadores nacionales que sobre la base de la geotérmica, sobre la base de la energía hidráulica o hidrocarburos genera electricidad, pues se le compra a Guatemala, pues le compra a Honduras y viceversa. Entonces, no podemos hablar de que tenemos seguro con simplemente celebrar un acuerdo en el cual nosotros nos propongamos a un encadenamiento, a deslocalizar la producción y a compartirla con otro para efecto de que sobre la base de cantidades y especialidades, un mercado que pague lo que sea, nosotros salgamos con un provecho regional. Entonces, este, y volvemos al proceso de integración, porque un razago en un proceso de integración es un grave daño a cualquier posibilidad que se quiera de encadenamiento de esa naturaleza. Es decir, si en el caso del Mercosur hay tareas pendientes en la zona de libre comercio, en la unión aduanera, en el mercado común, en relación a la política de servicios, tecnología y electricidad, lo que ustedes quieran, difícilmente pueden llevar consigo un proyecto más grande, un proyecto más grande del encadenamiento. Como les decía yo, aquí yo traigo todos los documentos y en los estudios que la CIECA ha hecho, las principales economías participantes en las medianas globales de valor nos pasan de 12, ¿verdad? y aquí están en millones los porcentajes que ellos ingresan por encadenamiento de valor y aquí no aparece ningún país en el Mercosur, en el mundo, ningún. Sí, pero aquí están Estados Unidos, Japón, Alemania, Suecia, Atlanta, China, Canadá, España, Italia, Francia, Reino Unido, Australia, Corea, y dejamos de contar. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, en el caso centroamericano, que ya se hicieron los estudios, quien tiene más ventaja comparativa, lo que se llama el índice de valor en Centroamérica, Panamá lo tiene por los servicios, 34.4%, 38.4% de porcentaje de índice de valor de ventaja comparativa para hacer enlaboramientos en temas del comercio internacional, de las exportaciones, El Salvador se encuentra en segundo lugar con 26.5%, Costa Rica, curiosamente, solo tiene un 18.5% de índice de valor para los encadenamientos, y ahí vemos, Honduras tiene un 22.3% de índice, etcétera, etcétera, y ya Centroamérica definió cuáles en prioridad son los enlaboramientos que le conviene, dada su capacidad de productiva, dada su especialización y los recursos naturales. Entonces, en primer lugar, aparece lo que les decía, los hilados, los tejidos, artículos confeccionados de fibras textiles y productos. Esos son los principales encadenamientos que ya existen, ¿verdad?, pero que se recomienda sobre la base de la competitividad que tiene Centroamérica en ese aspecto. Y ahí vamos, manufactura, papel, productos comestibles diversos, minerales, es decir, ahí van, desechos de metales, ahí van, cuáles son las cosas que se pueden, de alguna manera se han identificado en ese proceso de encadenamiento de valor. Yo, como no tenemos más tiempo, si quisiera por lo menos decirles cuál es esa definición de las cadenas globales de valor, para que nosotros lo entendamos bien de qué estamos hablando. Las CGV, que son, digamos, las cadenas globales de valor, nosotros en Centroamérica le llamamos CRV, cadenas regionales de valor, ¿verdad?, pero en el sistema internacional se llaman CGV, también llamadas cadenas productivas globales. Es una red que agrupa diferentes actividades productivas a través de diversos grados de organización o eslabones. Los eslabones se encuentran distribuidos en diferentes países con funciones muy particulares dentro de una cadena total de suministros. Hay sectores diversos en esas cadenas de valor, ¿verdad? Las cadenas de valor se basan en una serie de empresas que realizan una función específica y que van generando, paulatinamente, un valor agregado a medida que se incrementa el grado de complejidad en el proceso de producción. Esta línea de procesos abarca desde la concepción del producto hasta la entrega final de los consumidores. Es decir, abarca la investigación, abarca el desarrollo, abarca los servicios, muy importante. Está basado en la deslocalización, es decir, no necesariamente, aunque sea mío, aunque yo lo exporte, tengo que deslocalizarlo porque eso se hace mejor a la parte que lo que yo lo hago, ¿verdad? Pueden ser nacionales, pueden ser regionales, pueden ser globales, esos deslocamientos, ¿verdad?, que es lo que aprovecha Estados Unidos y estos grandes países. Entonces, una característica importante del comercio es que las exportaciones de productos elaborados o bienes de consumo dependen de las exportaciones de bienes intermedios, o sea, no lo bien, de bienes intermedios. O sea, al final, ¿qué importa una camisa? Perlino, sí importa. Y en la calidad y en la especialidad que lo requiere el sistema internacional, eso es lo que importa. Una característica importante del comercio es que las exportaciones de productos elaborados o bienes de consumo dependen de las importaciones de bienes intermedios, repito. Entonces, los países tienen que comenzar a especializarse en actividades y tareas específicas y no en industrias completas. Bianchi, 2014, son los autores. Este es un documento, vuelvo a repetir, de CIECA, en el estudio de la Secretaría de Integración Económica Centroamericano. El modelo productivo deslocalizado tiene bienes intermedios que pueden atravesar varias veces las fronteras en distintas etapas del proceso productivo. Los costos derivados de la distancia, comunicación y logística suelen ser un rumbo sensitivo, razón por la cual los principales cadenas de valor tienen una clara dimensión regional. Y me quedo ahí porque realmente, que ustedes, es interesante, ¿no? Por eso, ¿sí? Muy interesante. Por eso es que este tema es el que les hemos traído acá al Centroamérica para que ustedes, pues, se queden con él y lo elaboren, ¿verdad? Solamente, muchas gracias. Muchísimas. Gracias. 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 Gracias.